Buenas noches, Carlos. Nos encontramos desde las oficinas de SENAOS, donde Walter Aguilar nos va a informar que se anuncian para esta semana lluvias. ¿A consecuencia de qué, Walter? Bueno, ¿qué tal amigos? Bueno, la realidad es que ya hemos hecho el análisis correspondiente para esta semana, el boletín extendido, el pronóstico extendido del tiempo, y estamos observando ciertos cambios atmosféricos significativos ya con respecto a los fenómenos. Ya se observan algunas ondas tropicales que se están acercando al Caribe. También la presencia de lluvias esta semana es debido a que tenemos muy bien estructurada una vaguada a nivel de superficie, alcanza los niveles medios e incluso hasta los niveles altos. ¿Qué les quiero decir con esto? Que para estas próximas 48 a 72 horas vamos a tener presencia de mucha humedad en el ambiente y es por eso que el pronóstico extendido está diciendo que vamos a tener condiciones de lluvias y chubascos, acompañadas de actividad eléctrica, también podría ser rachas de vientos a nivel de superficie y en algunas regiones del país vamos a tener incluso condiciones de granizo debido al tipo de nubosidad que vamos a tener. Estas condiciones de lluvias se van a estar presentando en la mayoría de las regiones del país, pero mayormente los acumulados de agua serían en la región del sur, la parte sur-occidente, en el occidente la región central incluyendo lo que es Tegucigalpa y sus alrededores, porque es donde se está bien, muy bien marcada esta vaguada que está bastante profunda en lo que es los diferentes niveles de la atmósfera. El resto de las regiones, tanto el norte, la parte del oriente también van a tener condiciones de chubascos, pero los acumulados de agua serían menos, ¿verdad? Recordemos que este tipo de nubosidad son las que reflejan ese tipo de ambiente, donde podría haber retronadas, relámpagos, vientos en rachas a nivel de superficie, incluso en algunas zonas el granizo, ¿verdad? Entonces hay que tener precaución porque este tipo de nubosidad, cuando presentan estas vaguadas estructuradas bien en la atmósfera, pues presentan estas condiciones. Finalmente, Walter, mañana comienza la temporada ciclónica en el Océano Pacífico. Así es, en efecto, mañana inicia, es el inicio de la temporada ciclónica en el Océano Pacífico, en la cuenca del Océano Pacífico, y esperamos que sea una temporada, preliminarmente, eso va a ser una temporada normal. Podríamos decir que ya los informes preliminares de las entes que son indicados para dar esta información están diciendo que en el Pacífico, a partir de mañana 15 de mayo hasta noviembre, hasta finales de noviembre, va a ser una temporada de 16 fenómenos tropicales con nombre, de los cuales 9 van a ser huracanes, de esos 9, 3 podrían ser de intensidad fuerte. Así que hay que tomar en cuenta este pronóstico. Bueno, vamos a estarle dando seguimiento a esta información que nos ha confirmado Walter Aguilar en cuanto a la temporada ciclónica y, por supuesto, las lluvias que se anuncian para esta semana en el territorio nacional a consecuencia del paso de una vaguada. Con usted, Carlos, hasta estudio principal de Notifides. Buenas noches.